¡Ey, ey, ey! ¿Qué está pasando aquí? Androxsus no deja de flanquearme. ¿Androxsus? Deja de flanquearla. ¡No! ¡Que la dejes de matar! ¡No! ¡No me obligues a usar el gancho! ¡Makoa, detente! ¡Baric! ¿Qué pasa, mi negro? ¡Ey! ¡Makoa! ¿Es porque soy chino? ¡Wiii! ¡I will not die! ¡Not yet, amigo! ¡Behold the dragon!